Hola, ¿qué tal? Empezamos en Peñarroya de Tastavíns, porque además de la Tastavíns Trail y del apartado puramente deportivo de las tres carreras que se van a realizar, tiene lugar la primera feria de deportes de aventura y naturaleza. En esta feria habrá un radio fotográfico sobre biodiversidad, naturaleza y deporte, un rocodromo para iniciarse en la escalada y dos charlas el sábado por la tarde. Y ahora nos vamos hasta Caste porque allí tendrán lugar las terceras jornadas de grandes embalses y patrimonio inundado. Concretamente esta misma tarde una charla en Caspe sobre un proyecto para reactivar el antiguo cauce del río Guadalope y mañana los protagonistas serán Fayón y Mequinenza con dos charlas por la tarde. Acabamos en Calanda hablando de las fiestas como no podía ser de otra manera de las fiestas del Pilar que se celebran durante este fin de semana en Calanda. Esto es todo, pasen un feliz fin de semana.